Señores sean bienvenidos a un nuevo video, nuestra aventura continúa, seguimos buscando los mejores descuentazos A ver si ahora si ya corremos con un poquito más de suerte, crucemos los dedos para que ahora si nos encontremos esas grandes joyitas Que yo estoy seguro que ya están allá afuera, solo es cuestión de tener una suerte y un poquito de paciencia y estarle buscando Pero señores hoy nos vamos a dar una travesía para encontrar esas piezas y seguramente el día de hoy vamos a tener una suerte Que para que les cuento, así que antes de comenzar no olviden apoyarme con ese poderoso like Suscribirse a este gran canal pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que sean los primeritos en llegar cuando subamos un nuevo video Pues señores vamos a cruzar los dedos, acompáñenme en este video para ver si nos encontramos con esas sorpresitas de liquidación Y pues en una de esas nos llevamos algo bueno a la colección Así que no se digan más, saquen el desayuno, las papitas, la botana y abrochen su cinturón porque me van a acompañar en una nueva travesía Pues señores ya aquí tempranito madrugándole como siempre porque recuerden que al que madruga el Pennywise le ayuda Y si tú eres nuevo en el canal y te estás preguntando Luis que demonios es el Pennywise No te preocupes pronto tendremos ahí un video explicando la leyenda del Pennywise el sabio Mientras solamente tienes que saber que Pennywise es el patrón de los coleccionistas Y él siempre apoya lo suyo sobre todo si madrugamos Y vean nada más, o sea ya estamos a nada el 14 de febrero y esto huele a que va a haber muchos soldados caídos Pero vean nada más, o sea mil pesos por uno de estos peluches No, no lo sé, o sea creo que es un gran dilema Yo siento que este tipo de peluches gigantes Que de igual forma se ven los memes Que siempre intentan conquistar a las chicas con los osos más gigantes como por ejemplo este No sé, siento que puede llegar a ser un poco incómodo para la chica chico que le lleguen a regalar esto Porque son cosas monstruosamente gigantes Y de repente es como de donde lo pongo tal vez no tengas todo el espacio O vives tú o vive el osito Entonces pues como que si es algo conflictivo Y sobre todo gastar mil pesos como que si duele la verdad Porque estás en un dilema entre o le compro el peluche a mi chica O me compro esa figura que tanto estaba buscando No sé, dilemas existenciales del amor Que para qué nos complicamos en este momento señores Nosotros solo vinimos a buscar los monos Ya dejaremos a Cupido que se encargue de esas cosas raras Y chécate nada más, tal vez no encontré la de Hot Wheels Pero aquí está la camioneta de los sueños de Barbie Mil trescientos noventa y un pesitos eh señores Y si, si se preguntan esa es la camioneta que estoy buscando Pero en miniatura versión Hot Wheels Que es una joyita completa Pero esta también es algo más pro Por si ustedes son fanáticos de Barbie O quizá su hija, sobrina, prima, pequeña Pues es un buen regalo Y creo que todavía, todavía puede bajar un poquito más de precio Porque estaba cerca en dos mil pesos Entonces sí Y vean nada más señores lo que les decía Desde la última vez Las arenas de Blade Blade van a empezar a tener descuento Esta que vimos un buen de veces Estaba en mil seiscientos Ahorita está en mil ciento veinte Y siento que va a bajar un poquito más Tengan presente que estos precios que estamos viendo ahorita No son los finales Por lo regular llegan a bajar dos o tres veces Por lo que mucho es de estarse dando vueltas constantemente Y la otra pues viene siendo suerte Porque nunca sabes que te vas a encontrar A veces estamos buscando algo Y pum Que de repente cuando menos lo estamos buscando Es cuando aparece Y estoy ansioso señores Vámonos corriendo a la parte de los Black Series de Marvel Legends Porque llegué a ver que ya estaban Uh papá Chécate nada más Si las están rematando Pero no puede ser señores Llegamos tarde Porque ya no hay nada Hay algunas Marvel Legends Vamos a ver si encontramos alguna buena Porque también están a un muy buen precio Pero creo que no vamos a encontrar mucho Ya se ve medio elegido Aquí encontramos un Weapon X Que está ligeramente interesante No es de mis figuras favoritas Pero pues creo que si llegamos bastante tarde señores Yo por más que quise venir antes Pues no se me hizo Y también los G.I. Joe Están de descuento de 600 pesos En 420 Y vamos a ver cuáles figuras hay Porque aquí está Snake Creo que esta es una de las figuras Que muchos van a querer comprar Está surtidito Creo que pues encontramos la mayoría Que eso es lo interesante Entonces pues ya saben Si no alcanzaron a comprar su figura G.I. Joe En estos momentos Es la mejor oportunidad Para poderse llevar alguna Y acá arriba tenemos más señores O sea todavía hay para estarle rascando Pero lamentablemente Pues no Ni siquiera nos escondieron En algún Black Series Vamos a ver si por acá Tampoco acá encontramos Pero hay bastantes cosas Nos vamos a ir con calma Porque aquí tenemos más Marvel Legends Que yo les dije Que estas si iban a quedar Si iban a estar matando Tenemos a Domino Tenemos aquí a Mystic Que la verdad son figuras increíbles Vean nada más esta Mystic El esculpido Toda la parte de la pintura Es una figura de verdad tremenda Lamentablemente pues No son figuras tan populares Como un Wolverine Un Spider-Man Entonces son figuras que Son más para los fans Fans de Hueso Colorado Porque difícilmente Alguien va a llegar Y es como Wow Domino Mi personaje favorito Me la voy a llevar No dudo que pase Pero no es tan común Están en 440 de 650 Creo que es un muy buen precio Pero yo siento Que van a bajar aún más Y aquí tenemos El paquete de Char Y Magneto X-Men En 840 de 1200 pesos Creo que este también Va a bajar un poquito más Pero este si vale la pena Sobre todo por Todos los cambios de rostro Que podemos tener aquí Tenemos la versión joven de Char Y la versión un poquito más de antaño Al igual que de Magneto Su versión joven Y su versión de cabeza de algodón Este paquete de figuras Creo que vale muchísimo la pena Sobre todo siendo fanáticos De los X-Men Creo que esa es una pieza Que no puede faltar En la colección Y tómala papá Los que todos me estaban preguntando Luis ¿Cuánto cuesta el casco de Buffett? Oye ya bajó La verdad Está un super precio Yo estoy tentado en comprarlo Pero siento por experiencia Que esto va a bajar un poquito más Creo que es una de las piezas Que si quedó bastante Entonces pues nos vamos A esperar un poquito Y aquí también tenemos Más Blade Blade Esta arena Estaba en 950 Y ahorita está en 650 pesos 300 pesitos Vaya que ya es algo Y pues al menos En figuras de 6 pulgadas De Marvel Legends G.I. Joe Black Series Que lamentablemente no encontramos Pues esto viene siendo Casi todo lo que podemos encontrar Fuera de eso No veo que tengamos Como más variedad Más surtido Más promociones Los de Fortnite Que ya los habíamos visto antes Chéquense nada más este Pug Está horrible Pero está genial Wow Lo más increíble Es todos los cambios De rostro que tenemos aquí Eso sí está pasadísimo No te pases Trae su tazón No Esta es un señor figurón No, no Esa está increíble Creo que No soy fan de Fortnite No soy fan de las figuras de Fortnite Pero al menos ese Pug Tenemos que admitir Que está bastante chulo Y vámonos para acá A ver si nos encontramos Algún chuchulucco Que nos podamos llevar Tenemos aquí Un buen de Hot Wheels Pero ya sabemos Que no vamos a encontrar Mucho por más Que le rascamos Porque esto Ya viene siendo el producto Que se quedó Y así lo vamos a encontrar Un buen de tiempo Pero no pasa nada Vamos a rascarle un poquito A ver si por ahí Nos encontramos Con algo que se les haya olvidado A los revendedores Llevarse Y nos Híjole Aquí ya se volaron un coche No señores Los gandallas llegaron primero Y hay un buen de coches Acá tirados Pero creo que No encontramos Ninguno que queramos Pues no señores Vámonos al pasillo Al lado Porque aquí tenemos Algunas cosas Que nos puedan interesar Y lamentablemente De Megaconstrux Pues no hay mucho Tenemos algunos paquetes De Pokémon Como este que ya hemos visto Anteriormente Y este de Call of Duty Que es como versión ártica Que pues igual ya tiene Sus añitos aquí Y el avión de Top Gun Que la verdad se ve chulo No se ve tan impresionante Como otro tipo de aviones Que ha sacado Esta misma línea De Megaconstrux Pero creo que Es una muy buena opción Un muy buen conjunto Para tener ahí Como añadido A la colección Y lamentablemente Pues viene siendo Todo lo que encontramos De Megaconstrux De Lego No creo que tengamos Muchas cosas Seguimos teniendo aquí Los de Ninjago Que esos valen bastante La pena por el precio Tenemos aquí de Frozen De 280 a 180 pesitos Que pues la verdad Viene siendo más que nada Una pieza como para tenerla Adornando nuestro escritorio O algo así Solamente si tú eres Muy fan de Frozen Creo que es una pieza Que quizá te pueda interesar Y hasta eso de Lego No tenemos nada más Hasta eso no llegué A encontrar nada Que te dijera así de Wow Y vámonos a ver Los rifles de Nerf Vamos a ver si el de Halo Híjole no El de Halo Todavía no tiene descuento Pero yo siento Que en algún momento Lo van a terminar rematando Porque seguramente Pues este tipo de productos Se llegan a quedar Y tienen un buen Entonces vamos a esperar A ver si los llegan A liquidar En algún precio Bastante atractivo Que la verdad Yo si me andaba animando A comprar Ya sea el de Halo O el de Fortnite Porque están bastante grandes El precio está bastante accesible Sobre todo Para cuando vayamos de cacería Y nos encontremos ahí A esos revendedores Que nos estén Agandallando las piezas Pues ya tengamos Con que defendernos Me acabo de encontrar Arrumbada esta figura De Gohan De Dragon Ball Y luego este tipo de productos Puede que tengan algún descuento Vamos al verificador De precios A comprobar Que si realmente Tenga algún descuento O mantenga su precio original Vamos a ver 489 pesos Creo que está en precio Pero la verdad Es un figurón Vean a Gohan De la saga de Cell Esta es una pieza increíble Pero lamentablemente Pues todavía me voy a tener Que seguir esperando Porque me gustaría empezar Con alguna figura De Dragon Ball Pero Gohan Todavía no te toca Carnal Aquí le vamos a dejar Este regalito A un fanático de Dragon Ball Que se lo pueda encontrar Y pues señores Ahora si Vámonos a nuestro siguiente destino Crucemos los dedos Para que tengamos Un poquito más de suerte Pues señores Ya que de todo este tiempo Hemos estado visitando Tiendas Walmart Dije ¿Por qué no visitar Una tienda diferente? También conocer un poquito De variedad Y es que vine a una tienda Comercial mexicana Que me quedaba relativamente Muy cerca de este Walmart Casi casi enfrente Entonces dije Pues vamos a aprovechar Pero la verdad Se siente un poco Apocalíptico esta tienda Porque sin exagerar Pues más o menos Yo creo que estaremos Unas 6 personas En esta tienda Porque no hay nada El estacionamiento Está completamente vacío No sé si esté feliz De que tengamos la tienda Para nosotros solos O que me vaya a salir Algún zombie En algún momento Así que aquí tenemos Ya toda esta parte De juguetería Que esta se conserva Tal cual estaba En toda esta temporada Navideña Y vean Lo primero que nos encontramos Son figuras de Fortnite Esta la llegué a comprar Hace ya bastante tiempo Y está de descuento Que aquí si es un precio Exageradísimo Esto si es un precio Maquillado La verdad Porque según esta figura Costaba 900 pesos Te la están rematando En 450 Esto es un precio Exageradísimo De verdad Porque imagínense Yo la compré En 150 En tiendas Está entre los 200 300 pesos Por lo que Hasta con descuento Te están cobrando Más por esa figura Eso si me sorprendió Bastante señores Vamos empezando mal Que paso tío Comer a ver Yo tenía fe Y ya nos estás fallando Desde la entrada Y tenemos Algunas armas Olvidas De Bunko De Halo Que estas también Ya son de antaño Ahorita la licencia Le pertenece a Nerf Pero antes de que La nación de fuego Atacara Pues Bunko Tenía la licencia Y sacaron armas La verdad bastante cool Pero creo que Nerf Está haciendo Un muy buen trabajo En estos momentos De 290 pesos Te la estaban rematando En 140 Y es algo Creo que ya no sé Que confían En los precios De la comer Pero vamos a ver Que más nos encontramos Porque aquí Si tienen como su anexo De productos con descuento Aquí tenemos Un transformer De Bombon B Este es como De control remoto Este Camaro Se ve La verdad Se ve un poquito sencillo Creo que no tenemos Aquí como muchas cosas Para poder jugar Posiblemente Sea de esos coches De control remoto Que nada más Puedas avanzar E ir de regreso Porque se ve La verdad muy sencillo Pero eso no le quita Que esté bastante interesante Y wow Tenemos aquí Las burbujas De los Minions Como que esta casa Ya de repente Se empezó a tornar Un poquito extraña Aquí tenemos Otra cosa Que ya habíamos visto Anteriormente Como se vuelan Los cochecitos Aquí los de las tiendas Pues los resellan Le meten otro Que también Por ahí esté abandonado Esta pieza Algo exótica Que no se dejen Chamaquiar No es una variante No es un defecto De fábrica Y vean Al menos la comer Ya hizo la primera Está en un precio De 1700 Le están metiendo El 30 de descuento Y nos termina costando 1190 Que la verdad Hasta el momento Es el precio más barato En la que lo hemos visto Posiblemente ya dijimos Que pueda bajar Pero al menos de momento Esta si es una Muy buena oferta Que tenemos por aquí Mira nada más Lo que encontramos Un lightsaber Y es el deluxe Skywalker No ahorita está No dejen Dejen volteo a todos lados A ver si no hay nadie Que me pueda ver Y Ok Estoy fracasando En el intento De sacar este Lightsaber ¿Cómo se saca? Ok Creo que este está bloqueado De tantas veces Que le estuvieron jugando Pero no se preocupen Tenemos otro Ese si es la buena Así que Siente la fuerza Luis Siente la fuerza Uh papá Chécate nada más Todavía sigo siendo Poderoso en la fuerza Y aquí Imagínense nada más Un duelo Con un revendedor Que se está acaparando Acá de pum No Lo siento señores Ya No tuve infancia Disculpenme Vamos a ponernos serios Vamos a seguir con la cosa Profesionalismo Ante todo Al menos Este si está de descuento De $260 En $180 Me está tentando La verdad Pero pues vamos Ya dijimos Que nos vamos a poner Completamente serios Uff 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 De este lado tenemos Vean este Bombo mi pequeño No lo había visto Se ve bastante cool A pesar de que Es estas piezas sencillitas Me gustan mucho Me llaman la atención $54 Porque dice Transformer individual Pero no se si sea este O sea otro Voy a preguntar Porque si está a buen precio Me lo termino llevando Me encantaría hacer una animación Con ese Así que señores Espero me puedan disculpar Pero voy rápido A buscar a uno de los chicos Que me pueda atender Para ver si me pueden Sacar esta figura De Bom Bom B Pues señores Lamentablemente Hasta salió peor la cosa Yo creí que este estaba En $54 O al menos estaba en $33 Resultó siendo Que este costaba $153 Me lleve una gran sorpresa De repente El trabajador Me vio con cara de O sea no lo leíste En serio Estaba acá arribita A su precio Lo sé señores A veces soy un poquito Distraído Y la verdad Pues si me dolió Un poquito más el codo Pagar $153 Por esta piecita Por eso señores Nunca se dejen llevar Por esa primera impresión Por esa emoción Posteriormente Lo podemos pensar Con calma Y quizás sea así como Ok vamos a respirar Y si sentimos Que no vale la pena Pues no era nuestro lugar Así que señores Lamentablemente Creo que nos quedamos Con las manos vacías El día de hoy Pues señores Nuevamente Nos vamos Con las manos vacías Por más que lo buscamos Todavía no llegan Las sorpresitas Pero esto viene siendo así No es de la noche A la mañana No es como de Luis Te lo ponemos En bandeja de oro Hay que estar pendientes También correr Con un poquito de suerte Porque en una de esas Pum Nos dejan caer Las sorpresitas Así que señores Tranquilos No se me agüiten Calmaos Calmaos Estoy seguro Que para la siguiente aventura Ahora si nos vamos A encontrar algo bueno Sobre todo porque Parece que el terreno Ya se está preparando Para todo eso Así que solamente Hay que tener un poquito De paciencia Hay que echarle ganas Y tener ese ánimo Hasta arriba Porque ya verán Que cuando menos Lo esperemos Estaremos gritando De felicidad Así que espero Les haya gustado este video Si así fue No olviden apoyarme Con ese poderoso like Suscribirse A este gran canal Pero sobre todo Activar esa campanita De notificaciones Para que no se pierdan De todos estos videos Pues señores Les agradezco mucho Porque hasta el final Y nos estamos viendo En un próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!